Música En primer lugar, poner de manifiesto la importancia de las ciudades. Estos son cifras a nivel globales, son aplicadas simplemente para que veáis un poco el peso que tiene la ciudad. La mayoría de los sectores emisores tienen su reflejo de una manera o de otra en la ciudad, como vamos a ver. Y esto abre un carácter muy importante en las ciudades a partir de ahora en la lucha contra el cambio climático, la transición energética. Estos son cifras a nivel globales, ocupan la ciudad de un 2% del territorio, sin embargo consumen 2-3% de energía, son responsables del 70% de las emisiones de gases de cifra en madero. Un 90% de esas áreas urbanas se encuentran en la costa, por lo tanto son vulnerables al cambio climático. Tienen un papel que jugar en las ciudades en la mitigación, producir emisiones, pero también en adaptarse, porque son vulnerables. Y por supuesto la población urbana se ha multiplicado, se multiplican por 9 euros en nutrición. Os he puesto aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Ciencias Unidas, los conocéis, son 17 objetivos a conseguir el 2030, os he oído hablar de ellos. Y muchos de ellos, aunque hay un precio sobre acción por el clima, muchos de ellos tocan el aspecto de cambio climático, no solo este precio, ¿vale? Tenéis aquí el 7, que es energía asequible, no contaminante, tenéis uno para los productos industriales, innovación, de infraestructura. Y os he señalado este, uno en concreto para las ciudades. El 11 se refiere a ciudades y comunidades sostenibles. Estos objetivos se distribuyen en diferentes metas, 169 en concreto, y esta es una de ellos. La he puesto aquí, señalándola, y no está vinculada al clima, sino que está incluida en ciudades y comunidades sostenibles, para que veáis un poco la importancia del cambio climático, no solo en este objetivo, sino en muchos otros. En el concreto de las ciudades, lo voy a leer, se persigue aumentar el número de ciudades y asentamientos urbanos que adoptan y implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. Por lo tanto, las ciudades tienen un papel fundamental tanto en la mitigación del cambio climático como en su adaptación a él. La mitigación, básicamente, es la reducción de emisiones, eficiencia energética y reglas renovables, y adeptarnos, que significa ser más resilientes. O sea, hacer frente ya a cambios inmediatos. Conocéis, en esta escuela, lo habéis estudiado, la primera agenda urbana. Las agendas urbanas se iniciaron en esta nueva agenda urbana, en la cumbre en Quito, en 2016, Habitat III, una cumbre de Naciones Unidas en este ámbito, del urbanismo, el desarrollo sostenible en las ciudades. Con esa agenda urbana se ha desarrollado una agenda urbana europea, y este año se ha publicado la agenda urbana española, que tenéis en la web del Ministerio del Fomento, y os animo a ser lo habéis leído, es muy interesante. Y os he señalado una frase que aparece en el diagnóstico de esa nueva agenda urbana española de 2019. Dice que las ciudades españolas responden a un modelo urbano de valores muy positivos que conviene preservar y potenciar. Es la ciudad mediterránea compacta, de esa compleja, de tamaño medio, con mezcla de usos, que dispone de espacios urbanos seguros y de relación que protagonizan la vida en sociedad y que fomentan la diversidad social. Por lo cual facilita el desarrollo y el bienestar comunista. O sea, se pretende potenciar esa ciudad tradicional mediterránea, donde se fomenta la multifuncionalidad, donde se fomenta la densificación. En contraposición a lo que se hizo en los años previos a la crisis, los desarrollos urbanísticos, con urbanizaciones aisladas, con un núcleo, lo cual supone un gasto, un distrafforte de energía, de flujo de materia, de energía, de recursos, se fomenta una densificación. Entre esas urbanizaciones, con una densidad que puede ser de 20 viviendas por hectárea, lo que encontramos en nuestras ciudades mediterráneas, que es lo que se pretende fomentar, pues 50, 60 viviendas por hectárea. Estos son los objetivos estratégicos de la agenda urbana. Son 10, ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, vamos a ver ese concepto de regenerar la ciudad, crecer hacia adentro en lugar de hacia afuera, prevenir y reducir los efectos del cambio climático, mejorar la resiliencia, economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, aumentar la cohesión social y la equidad, impulsar la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda y liderar la información digital, instrumentos de intervención y, bueno, es una agenda muy completa, con muchos aspectos que toca, y os animo a que lo veáis, porque tiene cuestiones muy importantes. Aquí he señalado simplemente algunos de estos redes, algunos de los muchos que aparecen en la agenda urbana, he señalado algunos de ellos, ¿vale? Hacer frente al enriquecimiento y la pérdida de población. Aquí tenéis la pirámide de población, que ya no es una pirámide, es más una campana, cada vez somos más viejos, nos envejecemos, y eso, desde el punto de vista del cambio climático, también nos hace más vulnerables. Las personas mayores son mucho más vulnerables a los efectos de olas de calor, efectos que pueden incrementarse con el cambio climático. ¿Vale? Reducir los niveles de progresa, inequidad, inclusión social, aumentar la igualdad de oportunidades, desde una perspectiva de género, edad y capacidad, prevenir y reducir el impacto del cambio climático, disminuir la dependencia energética, eso se consume con energías autóctonas, como son las energías renovables, el fomento de la energía renovable, nos hacen menos dependientes de combustible y cosas. Evitar la pérdida de universidad y de identidad cultural, finalmente, apostar por la ciudad de proximidad, a la posición intermedia, reducir la presencia del vehículo privado, fomentar las vías ciclistas, y ampliar los espacios disponibles para el carro. Yo que vengo de Madrid, pues la idea es que trabajas en un punto, te tienes que desplazar en vehículo privado, 10 kilómetros para ir a trabajar, y como es por el cedro de proximidad, lo tienes a otros 5 kilómetros, y esto lo haces de allá. ¿Vale? La opción es a través del urbanismo, se podría actuar sobre eso, o hay otras soluciones. Por ejemplo, el teletrabajo, es una opción cada vez más en agua. Hablaré luego del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero a raíz de ahí se han hecho varios diferentes estudios. Esto es un estudio de Deloitte sobre la transición energética en las ciudades. Simplemente para ver el peso del medio urbano, aquí tenéis la población española, que son 47.000 habitantes, en medio urbano encontraríamos un 69%, en medio urbano el 31% de los habitantes. En cambio, el número de municipios, el número urbano es simplemente un 9%, el número de los 8.125 municipios no urbanos, ya no un 91%, y el consumo de energía, un 40% del consumo, está vinculado al medio urbano. ¿Vale? El transporte, un 15% y la edificación, un 20%. ¿Y esto cómo se traduce en emisiones? En España emitimos unos 320 millones de toneladas de CO2 anualmente. Tenemos unas emisiones urbanas directas, ¿vale? que son aproximadamente el 20%. Aquí tenemos las emisiones de nuestros edificios, las calderas de nuestros edificios, el transporte urbano, los vehículos, ¿vale? Y también las emisiones derivadas de la gestión de la gestión de la gestión, que son el tan que se emite en los vehículos. Luego tenemos unas emisiones indirectas, ¿vale? Un 10%. Las emisiones indirectas son las que se producen por consumos eléctricos, principalmente. Son emisiones, son consumos energéticos que se producen en la ciudad, pero esas emisiones se producen en una central técnica, fuera del medio urbano, por eso se consideran indirectas. También el refino de los combustibles, los combustibles que se utilizan en el ámbito de la ciudad, el refino supone emisiones fuera de la ciudad, por eso se consideran indirectas. Y asociadas a urbanas, es decir, emisiones de la ganadería, de la industria, transporte, es decir, productos, servicios que se producen fuera de la ciudad, pero que repercuten en la ciudad. Es este 40%. En definitiva, sumando todo, de mayor o menor medida, con mayor o menor vinculación, un 70% de las emisiones nacionales están vinculadas a la ciudad. Esta es la estrategia europea para descarbonizarnos a 2050. Ese es el objetivo europeo, pretende ser un líder en la lucha contra el cambio climático en la industria internacional y descarbonizarnos en 2050, mucho antes de lo que plantea el objetivo de país, que es a final de siglo. Se pretende un balancemento. El balancemento es sumar las emisiones con las absorciones. Y ese balancemento es esta línea unidad que tienes aquí, roja, en las rayas, llegados en 2050, sería 0. Estos son los sectores emisores y el balancemento supone que estas absorciones se nos absorcienden por este sector. El sector de luz, el uso de los humideros forestales equipados. ¿Y dónde estamos ahora? Si pones el puntero donde estamos, 2020, ya, ya, sí sé que estamos, pero te quiero decir, en relación a la línea de puntos, cómo estamos. No, esto es como estamos. Esto es como estamos. Esto es una proyección. Y esto es lo que a partir de aquí, es lo que ha pasado, y a partir de aquí, ¿a dónde vamos? Lo que se pretende seguir, la senda que se pretende seguir. Entonces, fijaos, lo que quiero mostrar es lo ambicioso de esto. O sea, queremos descarbonizar los 2050, supone un esfuerzo ingente y en la mayoría de los sectores. Tenéis el sector residencial, que está aquí, el terciario, el transporte, la industria. Fundamentalmente, este amarillo, que es una de las grandes apuestas en la transición energética, quiere descarbonizar el sector energético-eléctrico. ¿Vale? Aumentar la electrificación de la economía y que esa generación eléctrica sea renovada. ¿Vale? Aumento del vehículo eléctrico, en el caso de la vienda a la bomba de calor. ¿Vale? Electrificar, de tal manera que es mucho más fácil que esa generación sea renovada. De esa manera, fijaos, este es el amante. ¿Vale? Fijaos, lo que se pretende. Quiero decir que son unos objetivos muy ambiciosos. En concreto, ya tenemos números para 2020-2030. Hasta 2050 todavía está en una estrategia, es el objetivo europeo, pero objetivos vinculantes ya tenemos en Europa 2020-2020. Conocéis el objetivo del 2020-2020, una reducción en 2020 del 20%, la emisión de gestión de invernadero, en renovable, en contribución un 20% a consumo de energía y una mejora de eficiencia energética del 20%. Estos objetivos a 2030 se duplican en el caso de las eficiencias de invernadero, pasan en 40, 32% renovable y 32,5% en eficiencia energética. También se siente, estos son los objetivos que son indicativos, ¿vale? En los de interconexión. Interconexión permite un mayor despliegue de la renovación. ¿Vale? Tenemos un objetivo del 10 y del 15 para la suminidad? ¿Cómo estamos ahora mismo? En emisión de gases de gestión de invernadero, este objetivo del 20% se va a cumplir y es verdad que la crisis económica ha ayudado a ello. En eficiencia energética también se está cumpliendo y donde nos falta un poco es en renovar. ¿Vale? Por eso las últimas subastas de renovables de los últimos años que habréis oído van en esta línea para cumplir este objetivo que es el que nos falta para 2020. Pero como digo, la crisis económica ha ayudado mucho a esto. Eso. Y a 2030 estos objetivos son muy ambiciosos y además estamos en recuperación económica. Esos objetivos que hemos visto de gases de gestión invernadero este 20 para 2020 y este 40 se distribuyen de la siguiente manera. En diferentes sectores. Habréis oído el comercio de la subemisión, el ETS, ¿vale? Que tenéis aquí los objetivos en el 21 y el 43 y los sectores difusos. El ETS son los grandes sectores industriales, la generación eléctrica y ese objetivo se cumple a nivel comunitario. En cambio, en los sectores difusos hay un número para cada país. El objetivo es el 10% y a cada país se le asigna un numerito. En el caso de España es un 10% con respecto a 2005 para este año para 2020 y para 2030 será un menos del 16%. Esto es un número comprometido si nos miden el nivel de cumplimiento de cada país porque aquí nos pueden sacar los colores en sectores difusos. Mientras que el ETS se queda más difuso porque es un objetivo comunitario en sectores difusos el país queda retratado si está haciendo o no los derechos. Y las ciudades lo que quiero decir es que tienen mucha importancia en estos sectores difusos porque aquí está la edificación aquí está el transporte están los residuos también está la agricultura y el gas aflorado por ejemplo en el caso de los flores el hecho del cambio climático está aumentando la necesidad de refrigeración y esto también es un problema porque esos pasos aflorados se utilizan más y eso se puede poner quiero decir quiero decir que hay objetivos en el caso de los difusos donde las ciudades tienen mucho que decir y aquí nos van a medir como país de ahí las políticas nacionales de reducción de emisiones de gastos en sectores difusos luego hablaré de un programa de incentivos que no se mancha a nosotros y enfocados en sectores difusos y es por este objetivo que por ejemplo un cambio a ley no recibe ayuda de proyectos clima por ejemplo pero sí un cambio de calderas por ejemplo una rehabilitación energética de eficiencia pues simplemente por esta distinción de si es sector incluido en el régimen de comercio de hecho de emisión o que es un sector difuso sector difuso quiere decir que es mucho más difícil de medir instalación y instalación en lo que está pasando en cuanto estas son las emisiones nacionales hasta ahora fijaos empezamos en el 90 sin poner incrementando estamos aquí se inicia la crisis económica y empieza a decrecer y ahora estamos en esta fase desde que hay un año ya subido todo ha trabajado estamos en esta fase de emisión el objetivo que tenemos es estamos creciendo nuestro PIB está creciendo tenemos que conseguir que esto siga reduciéndose ¿vale? lo que se consigue es como descarbonizar nuestra economía crecer sin necesidad de emitir más casas de excepción verdadero o sea que estamos en un punto de impresión este es el reparto de las emisiones un 40% son el régimen de comercio y de previsión grandes sectores industriales generación eléctrica y el resto de la tarta los sectores difusos donde se ha dicho que tenemos un compromiso nacional se está apartando un 60% de las emisiones ¿vale? un 8% son edificios transporte un 25% residuos un 4% agricultura un 12% gas explorado en refrigeración un 2% y otro ¿vale? otros por ejemplo la industria pequeña pequeña industria incluida en el ETS y aquí tenéis algunos indicadores un poco económicos de cómo estamos como digo en un punto de impresión tenemos una población que se ha estabilizado ¿vale? tenemos un producto interior bruto per cápita que se ha incrementado en los últimos años y los indicadores de energía primaria intensidad energética un producto interior bruto ¿vale? que se está despejando el verde emisión de la gestión de la gestión de la gestión del producto interior bruto y como vemos estas son las emisiones han bajado en su vida han bajado en el año 2018 pero estamos en esa fase intenta crecer y que esto no repunte para arriba como aparecía en el año esto es muy coyuntural también depende del año la generación eléctrica siendo hidrológicamente bueno se tira menos de las centrales térmicas ¿vale? esta variación es normal la idea es que la tendencia sea a decrecer el objetivo bueno y en esta línea habréis oído hablar del paquete de invierno imagino ¿puedes oído hablar alguno de estos? ¿o no? es un paquete normativo muy ambicioso de la comisión europea de 2016 son propuestas legislativas que se están plasmando ahora desde la energía líquida para todos los ciudadanos europeos ¿vale? y tiene estos objetivos aquí se ha este paquete se ha modificado lo que ha sido la directiva de quince energéticas de edificios la directiva de quince energéticas la directiva de quince energéticas la directiva de renovables el reglamento de gobernanza de los medios de energía entonces ese paquete normativo se incluye en este paquete de invierno ¿vale? y tiene estos objetivos y tiene estos objetivos priorizar la directiva energética lograr el liderazgo en renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores como se conoce como empoderar energéticamente al ciudadano que el ciudadano pueda comprar de su propia energía y ahí la denogación que habéis oído de conciencia con costa del sol con este tipo de cuencio y aquí tenéis el que habéis hablado antes también el plano general integrado en el que ha presentado el gobierno hay un borrador que se ha presentado en el principio de año y el definitivo que se presenta a la Comisión Europea es a final de año y la la conclusión es que es un es un documento muy ambicioso que tiene unos objetivos muy importantes aquí tenéis alguna antifra 71% de reducción de emisiones en el 90 un 42% de renovables sobre el uso final de la energía acordaros que el objetivo europeo nos ha hablado 32 y medio la eficiencia energética un 39,6 el objetivo es lo que era utilizar el 32,5 pretende que un 74% de energía sea renovable en la generación eléctrica y en difusos que es lo que más nos interesa como país llegan a una reducción del 38% de las emisiones con respecto a 2005 acordaros que era un menos 26% lo que nos tenía obligatorio la Comisión Europea ¿Qué medidas incluyen en ese plan? Podréis ver si os interesa por ejemplo el sector de la edificación podéis entrar y ver un poco hasta por sectores diferenciados por sectores estos grandes sectores difusores podéis verlo claramente en qué medidas se incorporan las rojas son todas medidas de transporte cambio y modal como el ferrocarril que hay autorizaciones carril bici un uso más eficiente de los medios de transporte renovación del parque movilístico incluso el vehículo todo esta parte de transporte entraría aquí esto son ahorros entre energía el piloteo mejora de la tecnología hay sistemas de gestión de procesos industriales y a partir de aquí sectores de la edificación mejora de eficiencia energética renovación del equipo en residencial vinculada a la normativa del tipo de diseño eficiencia energética en el hipote frío y naranja eficiencia energética en la importación sagraria en la planta en la máquina y el híbrido en concreto algunas medidas que pueden tener repercusiones en la ciudad importantes pues un parque de vehículos eléctricos de 2030 vale de 5 millones de vehículos no sé si tenéis una idea de cuántos vehículos eléctricos a día de hoy en España bueno pocos pocos bueno las cifras ya serían 69.000 vale incluyendo vehículos autobús de 2 millones vale o sea que nos queda un camino un poco duro para llegar hasta 15 vale en renovable 57 gigabacios de potencia renovable de generación vale eso es mucho poco es la mitad de lo que hay ahora de potencia de generación vale y esto lo conoceréis más una intervención de la revolver de térmica o sea rehabilitación energética de edificios de 1,2 millones de viviendas a 2030 eso como lo véis dentro de los que se usan y esto es muy poco imposible llegar ¿cuánto me dais de rehabilitación de rehabilitación anual ahora mismo? compañero yo que se va en los últimos 10 años 30 o menos bueno aquí tenéis un poco esa senda de rehabilitación energética de edificios pero tenemos un pezado en 2021 con 30.000 viviendas en el año estos son rehabilitaciones integrales vale no otro tipo de rehabilitación el objetivo sería llegar a 2030 con 30.000 en concreto sumando un progreso es 1,2 millones de viviendas vale lo tenéis así mejora de eficiencia energética renovación de instalaciones en 30.000 viviendas al año eh sabéis que la directiva de eficiencia energética en edificios hablaba de la función un ejemplarizante de la administración y pedía más rehabilitación energética del 3% de la superficie de edificio de la administración vale en este plan se complica su objetivo se pretende duplicar y cada chef no y se incorpora a la resta de la administración porque la directiva solo la de administración es central se pretende que a este objetivo de rehabilitación y esas funciones ejemplarizantes se incorporen municipios y autónomos bueno la conclusión es que es un plan muy ambicioso vale es positivo desde el punto de vista que nos marcamos objetivos muy ambiciosos a 2030 pero ahora el siguiente paso es que hay que cumplirlo vale y para eso hace falta mucha financiación actuaciones en el ámbito fiscal vale y y eso es lo que depende del actual gobierno a los subinteres este es el borrador lo digo los números finales variarán en el que se presenta al final de año y acabo ya con la parte esta de mitigación de mitigación que quizás más conocida de eficiencia energética renovables conocer diferentes proyectos subvención iniciativa de subvención entre las administraciones públicas las estrategias de desarrollo igual de integrado el paré de realidad financiación el plan lo ve a todo este tipo de actuaciones vale nosotros ante la oficina española de cambio climático tenemos una iniciativa que son los proyectos climáticos vale es compatible con otro tipo de subvenciones o ayuntos vale está recorrigido en este real decreto aquí lo que pretendemos lo que se hace es pagar reducciones de emisiones de gases de efecto invernal vale a un precio de 9,7 euros tonelada de CO2 por lo tanto si tenéis un proyecto conocéis un poco la reducción de combustibles fósiles que vais a conseguir multiplicando por un factor de emisión simplemente multiplicáis por 9,7 y os da el dinero que os damos peso masivo como incentivo a esa actuación en el caso de una reducción eléctrica de beneficio pues es ridículo la idea es que se hayan proyectos grandes vale cuanto más grandes sean los proyectos este valor aumenta y es un incentivo más que como digo es compatible con cualquier otro tipo de energía ayudamos a las reducciones en sectores difusos como digo un cambio a LED no sería ofensivo vale es compatible con la deuda de realidad si porque se considera no es una subvención se considera que estoy comprando el CO2 en este real decreto queda recogidos compra de créditos de carbono vale estoy comprando es como si te lo compran entonces aquí todo el tipo de que se os ocurra no solo esta sino otras cosas que se os ocurran desde el cambio modal transporte de mercancías alto carril eliminación de empresas floradas resistencia y heating lo conoceréis como idea de resistencia energética un postaje alto ímbitos eléctricos biometalización resistencia energética residencial que es básicamente rehabilitación energética actuación sobre la potencia de los edificios para reducir de manera energética cualquier actuación de este tipo sería el fin y estar focado a eso a cumplir esos objetivos indifusos que es lo que nos tienen como país y otra iniciativa ya la última que tenemos es el registro de huella de carbono tenemos un registro de huella de carbono para cualquier empresa asociación municipio ayuntamiento lo que queráis es que calcule su huella de carbono se calcula su huella de carbono aquí tiene tres secciones la A son organizaciones que calculan su huella de carbono hay una B de proyectos forestales repoblaciones forestales recuperaciones de zonas incendiadas se incorporan en esta sección y luego entre ellas se ponen de acuerdo para compensar de tal manera que una empresa compensa comprando esos créditos de carbono a proyectos forestales en España ¿vale? compra de créditos en el exterior estos son proyectos forestales que se hacen en España la idea es que repercutan el país y este es el sello que se recibe que calcula reduce eso con fecha si quiere vale lo que quieras el año y si te da este sello es algo voluntario pero bueno cada vez más empresas lo hacen por hecho se ha incluido como criterio de elección en el último plan de contratación pública de la administración general del estado es un criterio más igual que el ISO 14001 o el EMA pues esto también está bueno ya hemos hablado de mitigación constante y ahora vamos a hablar de adaptación un poco adaptación es más desconocida la eficiencia energética las renovables eso lo conocemos ¿vale? el cambio climático como va a repercutir en menos conocido tenéis aquí en Europa por ejemplo los principales impactos en la región mediterránea pues aumento de eventos extremos diminución de precipitaciones sequías la región atlántica también nos puede afectar un poco en donde nos encontremos pues el riesgo creciente de dotación fluvial de Madrid o regiones montagiosas también tenemos por ejemplo el extenso del turismo de esquí son cuestiones muy particulares y que varían mucho en donde nos encontremos en la situación de cada territorio en concreto esto es un poco más enfocado al medio vano ¿vale? ¿qué repercusiones va a tener el cambio climático en el medio vano y a lo que debemos adaptarnos? ¿vale? pues inundaciones pues lluvias torrenciales y daños de videosamentos climatológicos extremos inundaciones pérdida de biodiversidad y alteración de patrimonio natural de los servicios ecosistémicos cambios en frecuencia y intensidad de eficiencia forestales pérdida de calidad del aire cambios en la disponibilidad de agua incremento de la sequía desotificación alteración del balance de sedimentario en cuencas frecuencia, alteración de intensidad de la suerte calor y frío que varía su influencia en la pobreza energética cambios en la demanda turística modificaciones de la demanda energética estacional mayores necesidades de refrigeración en verano por ejemplo modificaciones en el sistema eléctrico migraciones poblacionales debido a el cambio climático o incidencia en la salud humana que son algunos y en función del territorio donde los encontremos pueden ser unos más importantes o menos como digo la acción todavía es una materia que es poco conocimiento y queda mucho por estudiar en función de los sectores de energía por eso tenemos una web que recoge por diferentes sectores no solo en el tema del urbanismo la vivienda la ciudad que se está haciendo que proyectos se están llevando a cabo que estudios se están haciendo en el ámbito del urbanismo citaré estas publicaciones que pueden ser interesantes aquí además en el ámbito de la universidad pues hay unas sobreverigadas para la mitigación de la adaptación al cambio climático en el plan de vida urbano una guía para la elaboración de planes locales la adaptación al cambio climático una guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a alimentaciones soluciones naturales efectividades a soluciones naturales en definitiva traes en el sector un poco que os interesa y hay publicaciones en ese sitio también podéis acceder y puede ser interesante para las investigaciones este visor de escenarios climáticos para España es un visor donde podéis elegir el escenario climático pero si os interesa el 8.5 es el más desfavorable es el que nos llevaría si el acuerdo de París hablaba de 2 grados al final de 5 el 8.5 llevaría a 4 o 5 grados por encima de la temperatura la temperatura la media del planeta sobre niveles preindustriales este sería el más desfavorable por ahí voy a ver a 2010 son las regiones de ventilación el FHME con sus datos del IPCC en vuestro territorio podéis elegir lo que os interesa cómo estas áreas climáticas pueden variar los que quieran ver tendencias tenéis temperaturas mínimas ancho de carga esto varía porque se está actualizando y cada vez hay más variadas por ejemplo el grado de calofacción el grado de refrigeración nos interesa la idea de las necesidades térmicas en estos edificios si necesitan calificación o refrigeración eso para los días que se generan sobre la temperatura media del día pues esto a 2100 puede ser interesante como digo para investigaciones acabo ya con esta guía que hizo GA21 con la Federación de la Universidad con la Universidad con nosotros concreta sobre medidas que podéis encontrar en la Azteca sobre medidas de mitigación y adaptación vamos a hablar de eso hoy con el día o sea que solo voy a hablar un poco a citar un poco los puntos que trata esta guía aspectos donde el planeamiento humano incide de forma muy importante sobre el cambio climático la relación de la ciudad con los ecosistemas del suelo proteger y construyar los ecosistemas naturales en el entorno de pueblos y ciudades asegurando el mantenimiento de los servicios ecosistémicos así sería pautos de ocupación del suelo minimizar la antropización del suelo el área de la temática 3 es distribución espacial de cursos urbanos la multifuncionalidad la diversidad como os decía en Madrid yo que vengo pues eso tienes que ir de un sitio a otro trabajar en otro sitio y ya pasas en otro sitio y trabajas estudias el otro y vives el otro ese movimiento no es sustentable densidad humana fomentar la densidad y la compacidad y evitar la dispensión urbana maximizar el rechazo de cimiento de energía fomento de renovar la sección energética el metabolismo y agua reducir y optimizar el uso del agua en varias ciudades la recuperación de aguas pluviales en edificios por ejemplo este tipo de cuestiones metabolismo materiales símbolos y emisiones tened en cuenta el ciclo de vida de los materiales en los edificios hay bases de datos de carácter alimentares de productos para incorporaciones del ciclo de vida de los productos que utilizáis en vuestros edificios movilidad y accesibilidad producir las necesidades de movilidad es un aspecto fundamental no es no es que la gente no se tenga que mover es reducir la necesidad la obligación de moverse para desarrollar tu vida la regeneración urbana como digo sabéis que tenemos un parque edificado muy ineficiente desarrollado con muy poca cantidad de energía energética y es necesario regenerar 25 millones de viviendas sobre las que como digo pretendemos a 2030 rehabilitar 1,2 millones fijaos un poco el trabajo que queda por hacer ahí en rehabilitación energética del parque edificado y edificación y formado urbana tener en cuenta criterios bioclimáticos para acción solar sombramiento criterios que en otro tiempo quizás se tenían en cuenta y ahora quedan enmascarados en el diseño o otro tipo de cuestiones urbanísticas y que por ejemplo yo que vengo de Andalucía pues allí estaba claro los patios andaluces es la ciudad la casa hacia adentro se refresca por fuera aislado del sol y la vida se hace dentro de los patios donde está refrescado el ambiente y ese tipo de cuestiones favorece el espacio urbano el espacio urbano es fundamental como punto de interacción entre las personas pero también es susceptible de llevar a cabo en las opciones de adaptación al cambio climático pavimentos permeables los sistemas superversarios de los subs y demás plantas de agua zonas jaguinadas ese tipo de cuestiones son interesantes en el espacio urbano y finalmente el verde urbano que aumenta la biodiversidad y la capacidad de regulación climática acabo con esta esta es la última lo prometo referente al espacio o los espacios verdes que se conoce como infraestructura verde en las ciudades se ha desarrollado ahora una estrategia estatal y infraestructura verde de conectividad y restauración ecológica que me parece que es un aspecto muy importante que ha regulado la ley de patrimonio natural y biodiversidad en la modificación de 2015 se ha desarrollado esa estrategia que debe ser aprobada y tiene mucha potencia porque las comunidades autónomas tienen que luego desarrollar su propia estrategia salvo en lo que están trabajando y la infraestructura verde no se refiere solo a la conectividad entre espacios naturales protegidos por ejemplo la carne natural sino que va mucho más allá las zonas urbanas y periurbanas también forman parte de esta infraestructura verde y aquí se ha puesto simplemente unos beneficios de la infraestructura verde son muchísimos mantener los servicios ecosistémicos en nuestras ciudades aportan múltiples beneficios aquí tenéis medioambientales sociales en relación al cambio climático con beneficios para la biodiversidad son muchos ¿vale? mitigación de las inundaciones resiliencia de los ecosistemas mejora de los hábitats de la vida sinvestre correo de los ecológicos primordialidad del paisaje son múltiples beneficios que aportan las soluciones basadas en la naturaleza con esto a cabo si luego tenéis una cuestión ¿vale? tenéis aquí un correo de la subdirección por cuestiones que queréis pues de los que se me voy ya a la ciudad de su clima una cuestión en detalle que les interese pues podemos ver ¿vale? Gracias Aplausos Aplausos